¿Va a decir que van a estar buenas esas tortillas, no? No, no van a estar nada. Mantecositas así. Tapavenas. Dice Bertín Velasco, ella le entregó los besos mojados que le mandó la panadera a Cheroque. Al compavorre le mandaron. ¡Epa! Y ahora que no vi. Mira, están, están. No, están al puro fregazo. ¿Qué? Ese pollo. Porque a qué se le ves malo. Al puro. Qué rica se ve esa ensalada. Todo se mira bien rico ahorita. Ahorita le vamos a partir el queso. Vas a probar esa ensalada, pensado. No vas a querer pollo. Ah. No vas a querer pollo, yo no te lo hicimos todo. Vieras qué rica está la ensalada. Yo. Me gusta mucho la ensalada. ¿Cuándo has hecho la ensalada de la ensalada? De repollo con. ¿Con verduras? Con tomate. Repollo con tomate es mi. ¿Es como te gusta más? Sí. Es como me gusta más. Mira, yo le quise poner un pepinito ahí. Pues para tener un saborcito también. Porque el pepino combina con ese tipo de ensalada. Sí. Por eso fue que se lo eché. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Felices y contentos de la vida, Lorenzo. Dime por qué. Por este clima y por las aguas que parece ser que nos van a llegar. No las queremos espantar. Pues parece. Y vamos a celebrar con un pernilito de pollo papá. Parece ser que. Que se avecina un agua, pero. Ay, juela fregada. ¿Qué? Como dice el otro, del plato a la boca se cae la sopa. Y pues está canijo porque el agua la estamos ocupando. Bastante. Al mil por ciento. Mucho. Y realmente sí necesitamos agua. Sí. Efectivamente. Y por todos lados. Y para todos. ¿Qué pretendes con eso que estás haciendo? Para que agarre bien lo que es la sal y todo el adobo que le vamos a echar a esto. ¿Listo bien? Por eso, pero ¿qué vas a hacer? Ya sé que es para la sal. Bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a bañar con mostaza. Salsas. Sí, pero ¿vas a hacer un qué? Un huachicol. Un chupacabras. Sí. Un mambo número siete. Vamos a hacer un adobo lencho. Un adobo donde los vamos a bañar. Sí, sí, maricero. Sí te entiendo. Sí, sí, sí. Pero ¿vas a hacer la truza que se quitó Tarzano? Sí, así es. Vamos a hacer un buen potaje con el chingón. Con un adobo. A ver usted. Vamos a hacer un pollo frito al huracán. Sí, ándale. Bueno. ¿Verdad que todos los platillos tienen su nombre? No. Ah, pues este va a ser. No todos. Bueno, pero este lo tenía. Este va a ser pollo a la huracán. Porque el platillo volador es platillo volador, pero no tiene nombre. Pues no, pero se lo puede poner. El gato volador. Allá ves ahí. El gato volador. Ahí el gato volador. Pero dijiste platillo. Sí, nosotros. Bueno, nosotros vamos a hacer unos piernitos de pollo a la huracán. ¿Cómo lo dice? Al huracán. Pollo al huracán. Y allá va a ser las mezclas el compagorra. Mira. ¿Va a ser mezclas de qué? Yo voy para primero. Sal, pimienta, ajo. Y le vamos a juntar salsa de ostión, salsa inglesa y mostaza. ¿Qué hubo lejos? Guau. Para ponerlos a freír. ¿Oíste? Y si quieres saber para qué es esta enracadora. Para que agarre la chutama. Y para que se fría bien. Y para que se fría más perrón. Hola, bebé. ¿Para qué? ¿Qué van a decir? Y una vez lo van a decir. Ay, le hubieras quitado el cuero. Tú hazlo como tú quieras. Doradito a nosotros nos gusta. El cuerito. Pues es que hay veces que yo te he visto que se lo quita. Sí, pero ahorita en este caso lo estoy diciendo porque lo vamos a dejar con cuero. O sea, tú guisas a como te da la gana. No, a como vayan los preparativos, los guisos. Aquí en este va a ir con el cuerito. ¿Por qué? Porque el cuerito. Chutama también. ¿Te gusta el cuerito a ti? A mí me encanta. Y a ti. No, yo te estoy preguntando que si te gusta el cuerito a ti. Sí me gusta el cuerito. Y te recuerdo la plática. Y a ti te gusta el cuerito. Sí, me gustan cueritos. ¿Y a ti te gusta el cuerito? ¿Eh? ¿Te habló? ¿O lo quieres? Ya no es el primo, ahora es el bitafe. Bueno, ¿cómo te gusta a ti? ¿Con cuerito o pelado sin cuero? Depende. Pues es que si te contesto yo. No, no, no. ¿Tú qué? Ay, gordo. ¿Te gusta el cuerito o pelado sin cuero? Pero fíjate cómo estás apuntando, pues. Contesta nada más, primo. O con poquito cuero. ¿Qué le costaba ver? ¿Para qué hacer de tanto pancho? ¿Qué? ¿Qué? A ver, tú, gato. ¿Te gusta con cuero o pelado? Sí. Esa es la pregunta. Hásela, mariquero. Mira, porque quedan tres pierniles. Quedan tres pierniles. Los estamos rajando y dejando con poquito cuero. ¿A ti cómo te gusta? ¿Pelado o con cuerito? ¿Al primo cómo le gusta? No, que la brea. ¿A ti te interesa lo que le gusta al presidente de la república? ¿Cómo te gusta? ¿Con cuerito o pelado sin cuero? ¿Y esa es pura? ¿Qué? A ver, bueno, ¿a ti cómo? Bueno. ¿Así con cuerito? Con cuerito. ¿A ver, Javier? ¿Qué? ¿Javier? A esta le gusta la del burrín. A ver, comando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No puedes contestar, gato. Ya ves dónde va y da. Hay que, hay que. ¿Y se queriera vivir? ¿Y se queriera vivir en Palo Verde? ¿Voy a ver? ¡A canasta, casi! Chavalos, los saludamos desde el taller. ¡Del bueno Chimi! Es un día muy bonito. Está nublado. La verdad que estamos bendecidos ahorita. Hace un clima precioso. Está hermoso. Chimichipi, gracias. Mi modo, está diciendo un clima súper y precioso con las visitas que nos están acompañando ahorita aquí. Este es el guamazo, compa borre. Ahí está, ya se la crea. Mi compadre repunancias. Tú tan ingrato. ¿Y tú qué te creías? ¿Qué le puso aquí, compa borre? Aquí ahorita estos tienen mostaza, salsa de ostión, salsa inglesa, nada más hasta ahorita. Hasta ahorita, compa borre. Oye, compa borre, antes de que se me olvide, ¿cuándo es el evento en Obregón? En Obregón es el día 28 de septiembre en el Estadio de los Yaquis, el Festival del Asado. Ahí vamos a estar presentes. Así se llama, Festival del Asado. Así es, el Festival del Asado ahí va a ser a partir de mediodía. $350 pesos cuesta la entrada. Es degustación, va a haber 30 parrilleros. Vamos a ver 30 parrilleros. Oiga, pero $350 pesos al público. Al público en general. Oiga, no está muy atractivo el $350 pesos por entrada por persona. No está muy atractivo, ¿por qué piensas tú que no está atractivo? Porque son $350 pesos, no está muy accesible. Sí, porque hay otras partes que te cobran $1,000 pesos, $1,500 pesos. Pero quiero que me expliques por qué. Pero ahí va a haber, ¿por qué está atractivo? Porque va a haber 30 parrilleros, va a haber, nosotros no vamos a llevar costillas. Tú vas a repetir las veces que tú quieras. Va a haber cortes de carne asada, va a haber puercos, borregos, postres, bacanora, brinca, brinca. ¿Cortes de cabello no va a haber? A ti no te pueden cortar el cabello. ¿Digo para ir yo? Sí, pero a ti no te pueden cortar el cabello. ¿Y yo? ¿A que incluya? Al tigrillo de Temu. Al tigrillo de Temu. Atractivo está, porque te garantizo que el tigrillo de Temu. Bueno, pues de Ali, ¿qué? De Ali, de mercado. De compra el carnalillo. O sea, la verdad, está atractivo el hecho porque te aseguro que toda la gente que vaya, así sean dos o tres mil gentes, van a alcanzar a comerse los $350 pesos y más. Porque va a haber de muchos, de muchos. Sí, lo que pasa es que yo le decía que $350 pesos no está muy atractivo para que cualquier persona vaya y los pague. Y llevar a la familia. Efectivamente. Te digo, va a haber cosas de calidad ahí. Sí, porque va a llevar a la familia. Es un billetón. Precisamente yo lo que quería saber era que se iba a ofrecer para que sea costeable. Que costeable que lleves a la familia y que gastes $1,500, $2,000 pesos. Y que coste todo. Y a gusto. Bueno, vamos a mandar saludos a mi amigo Raúl de la Rosa. Muchas gracias. Mar Valle. Montserrat Luciano, saludos. Qué gustos de ciudad. Y el 26, a mediodía, ahí en los campos que estuvimos a la vez pasada, ahorita se me fue el nombre. Ah, sí, sí, sí. Talamante, algo así de softball y eso. Vamos a tener, vamos a tener venta de costillas en Navojoa. Navojoa, Sonora. En el 26, en Navojoa, Cayo del Mariquero y Costillas por mediodía. Digo que en la noche tenemos un evento. Tenemos una cola y un convevio. ¿Un convevio? Sí, tenemos un convevio. ¿Pues hay que ir al convevio? ¿Tú crees? ¿Ira pasó? Saludos para el compa Yoka hasta Coajimalpa. Coajimalpa. Ariel Castañeda es para ricos eso, Lencho. Pues mira. Mira, es que precisamente por eso le estoy diciendo al compa Borre que $350 pesos. No se miran muy atractivos. Es un evento que nosotros no lo estamos realizando. Nosotros vamos como invitados. El compa Borre va como invitado, va como... ¿Cómo qué va, compa Borre? Pues nos invitaron a ese evento ahí a hacer la degustación de las costillas que nosotros preparamos. Y pues con todo gusto vamos a ir. Y como te digo, aparentemente no está atractivo. Pero ya estando ahí, lo que te vas a degustar va a valer la pena. Porque tienes música en vivo. Hay que cuenta que es un baile, pero vas a tener derecho a comer. Derecho a comer. Cásate conmigo, compa Borre. Alberto. Alberto. No te digo. No te digo. ¿Y el güey lo están tirando? ¿Quién es ese que está enamorado del marisquero? Ah, pues Alejandro. Alejandro. ¿Y de Lorenzo? No me acuerdo cómo se llama, pero también está enamorado. Yo les agradezco mucho que se fijen todavía. ¿En estos viejos? En estos viejos. ¿En estos viejos? En estos viejos. Mira, está caliente. Y pues el nuevecito le dicen. Está caliente de más. Esto lo hago. Pero vamos a echar uno. Ahorita me dijo, compa Borre, que... Que lo iba a precocer. No entendí lo que me dijo. ¿Cuántas formas precocidas? Así es. Ahorita los voy a sacar. Los voy a sacar aquí arriba. Voy a echar otra tanda. Y después los voy a bajar. Esto es para que se cozan bien por dentro. ¿Le pego una chancolada? Ya, después de una chancolada. Para que se pongan bien por dentro. Bien cociditos. Oh, lo tienes que hacer a fuego muy lento para que no se quemen. Y... Saludos al tigrillo de Tegmo. ¡Qué bárbaro, Borre! Ay, a la dedicación ya no lo había visto. Sí. Sí. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Yo también los quiero, Dile. Muchos los quiero yo también. Y los quiero ver triunfar. Claro que sí. Como les... Estaba diciendo, esto es manteca de puerco. Es manteca de puerco para que se cocinen bien por dentro, que no te queden crudos. O lo haces con fuego bajito. O le pegas una chancolada por los lados, lo sacas un ratito, echas otra tanda, sacas la otra tanda y ya puedes echar los... Los que saques en la primer tanda que están chancolados, se van a seguir cocinando por lo caliente. Por el vaporcito que tiene por dentro, se van a seguir cocinando. Ok. Saludos para el buen amigo Miguel Ángel Larredondo Rivera, hasta la Casa Blanca. Mándale saludos. Un fuerte abrazo, claro que sí, mi amigazo. Mire, hasta la Casa Blanca, que tenemos un clima súper hermoso. Ojalá y nos peguen unos llovidones, porque aquí nosotros vamos a festejar que ese aguacero nos tiene que caer, mi amigazo. Así es. Claro, con la bendición de Dios, nos va a pegar el judío, mi compa Mickey. Ánimo, saludos. Saludos, Mickey Mouse. Mira, ve estos ojitos que agarran ahí. Y saludos a toda la gente de Casa Blanca, el pueblo más hermoso del mundo. Aparte de para los bebés. No existe ningún pueblo más bonito en todo el mundo para mí. Láxima que yo, una gente ahí me extraña, ¿verdad? Me rarona. ¿Cuál es el pueblo más bonito para usted? ¿Eh? Ni Guasabe, compa. ¿Guasabe? Para los verdes y el caracol. ¿Guasabe es el segundo? Primero está la Casa Blanca. ¿Eh? Primero está la Casa Blanca y después está Guasabe. ¿De dónde está la Casa Blanca primero? ¿De aquí para allá para acá? ¿De dónde? De allá para acá. ¿De la brecha? ¿De allá para acá está la Casa Blanca. Por eso. ¿Y a usted cómo le gusta? De aquí para allá, de allá para acá. Las personas que dio ese pueblo, porque son muy repulantes. Y pues ustedes deben ser muy ricos. Saludos para el Cachila. Saludos con Pacachila. ¡Saludos! ¿De dónde? Este es el Cachas Nuevas, va a decir ahorita ahí. Angie Leiva, saludos al tigrio palmarrano. Este no pilló. ¿Ahí es? Es hombre. Eso pusieron aquí, mariquero. No pasó nada. Mire, aquí lo echando. A ver, ¿qué es lo que te quiero? Yo acabo de hacer una ensalada de repollo con pepino, tomate y aguacate, Lencho. Para acompañar este potaje, estos perdidos de este pollo. ¿Cómo le ves? ¿Qué va, Sergio? Ahí va. Ahí está, mira. Ahí yo tengo la comanda, mira. Mira. Y hasta el repollo. Vamos a mezclar todo ahorita, ¿no? Vamos a hacer un buen muerto. Está muy grande el pepino ese. Así tiene que ser en este corte. Uy, uy, uy. En este corte. ¿A ti cómo te gusta? Grande, mediano, regularo, bien picado. No, man. Normalito. ¿No era chiquión? Normalito. No sé. Póngale ahí, compadre. Está bien. Ahí le llegamos a la ensalada. Claro. Para que le lleguen. El compacachila. Esta ensaladita, compacachila, es lo que puede comer usted, viejo. Es lo que puede comer usted. Los piernitos de pollo. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede comer? Ay, no, no. Ay, no, no. Va a mirar con los piernitos de pollo porque tiene una dieta muy rigurosa. No tiene que comer nada. ¿Eh? Ya lo torcí el otro día. A ver, suéltelo. ¿Eh? ¿Qué hicimos allá en el árbol los días de lavanda? ¿Eh? Se atascó. Se atascó en el lodo del vato. Se atascó. ¿Y no había llovido? ¿Y no había llovido? Ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Grace Flores dice, saludos. Pégale una pastilla. Mi esposo es un fan todos los días. Los ve. Saludos desde Las Vegas. Saludos Grace. Saludos para su esposo también. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Voy, Lancho. Mande. Ah, caray, qué bonito se están poniendo, ¿eh? Ese doradito, ese doradito lo agarra por la mostaza. De la mostaza le da ese color. ¿Y la manteca? Y la manteca es la que lo está dorando, es la que le está dando el colorcito a la mostaza. Dice... Si hubiera sido por ahí, te hubiera sido diferente el colorcito. Alberto Urias, quiero visitarlos en el árbol de la felicidad. Cuando quieran, amigo. Por ahí les caigo. Cuando guste, véngase. Mira, esto lo vamos a dar un ratito. Carlos Illanes. Hola, Lancho. Saludos desde San Juan, Argentina. Soy Carlos Illanes. Saludos, mi amigo, hasta Argentina. Es mucho gusto. Daniel Ricardo Serrano. Qué chulada de lluvia. Saludos desde Tijuana. Pues mire, no está lloviendo, ¿eh? No llueve nada. Sí, sí. Ahorita la joya. Está un chipichipi. Muy, 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 muy. Muy sincero, Pastor. Dime sincero. Ahorita, ahorita, como venía bien machina acá, la tempestad. Dije, ahorita se nos viene el aguacero. Se nos viene. Lo tenemos bien pronosticado, pero vamos a ver. Hay que esperar y esperemos en Dios que nos llegue, ¿eh? Pues ojalá. Primero Dios mediante. Es que ahorita supuestamente está por... Para tocar en tierra los cabos, ¿no? Así, ¿eh? Acá, ahí. Olvidada, Jors Villalba. ¿Olvidada de quién, oiga? No debe de estar olvidada. ¿Por qué la tienen tan olvidada? Si está olvidada, aquí hay un olvidado. Y se puede contar. Si lo olvidaron. Ese duerme solo. Yo no estoy diciendo qué. Ya, ya lo estás descubriendo. Tú lo estás descubriendo. Así que a mí no me digan. Ese duerme solo. ¿Qué? Y la mejita, llévaselo. ¿Qué, compadre? Corre. Va a llorar. Duerme solo. Sí, duermo solo. Lo acepto. Para que vea. Nunca debe de andar pidiendo cosas. No, 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 no. Pero yo no me he separado de nadie. O sea, es diferente. Duerme solo este. ¿No se ha separado a quién? De nadie. Hace mucho. ¿Y? ¿Ya no cuenta? No. ¿Cómo no? Ya soy virgen otra vez. Nada se olvida. Yo ya soy virgen otra vez. ¿Qué, cómo no? No, si no quieres, no. Saludos para la entrada, Guasave. Espera, espera. Chácala, ve. A ver. ¿Ve lo rojito eso? Es porque esto todavía no está bien cocido. ¿Todavía no está bien cocido? No, no, porque esto lo vamos a bajar. Entonces, ¿qué le falta? Esto lo vamos a bajar y va a agarrar el dorado más bonito. Oye, más perrón va a agarrar. Voy a dar un poco de rey. Un dorado que agarra el pollo, supongamos el pollo del Kentucky, ¿es precocido? Sí, esos son precocidos. Primero los precocen, los chancóchan. Sí, esos son precocidos porque aparte llevan el empanizado que usan ellos con la receta secreta. Ah, ok. Ustedes lo tienen que meter precocido. Yo calculo que es precocido y le ponen el empanizado después. Y es más casi cocido debe estar ese pollo. Sí, ¿verdad? Ya no más lo meten a que se fría. A que se ponga crujiente. Que se ponga crujiente y agarre la temperatura de lo caliente del pollo. Ah, ok. Pero debe de ser cocido eso. Mira. Que querás, mira. Y dice, hey, qué pinta lindo el frito de pollo. Lo estoy mirando desde San Martín 2, Formosa, Argentina. Wow, Benicio Galarza. Gracias, amigo Benicio. Mire, mire. ¿Qué cree que pasó? Explotó la manteca. Y viene y le pegó al... Agua. A una cámara. Hay ni un trapito ahí. De el trapito, de el trapito. Le pegó una cámara. De el trapito. Ahí, gordo. A ver. A ver cómo se mira. Pegó la... La foto exactamente en el lente, cabrido. Pegó en el lente la manteca. Chuy. Ranger Silvio. Ah, caray. Caray. Calujo Romero. Saludos de Hermosillo y el Palme. Manuel Pérez. Saludos para Inglebo, California. Por favor, mire. A ver. A ver. Manda, saludos a casa. Oye, está... No estará muy alto el fuego, compo, borre, que está... No estará... No estará muy alto el fuego. No. No. No está. No está. No, esto, mira, no, mira. Es que esto, Lenzo, es del otro pollo lo que tira, lo que suelta. Ah, ¿sí? Sí, pues, y se le pega a los demás, mira. Eso es, no es de que esté quemado ni nada. Ey, 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 ey. Ustedes, para acá, por favor. A ver, ¿ya le echaste qué? Espérate. ¿No? ¿Qué le echaste? Aquí es pepino, tomate y repollo. Y ahorita, y ahorita ya le voy a echar lo que es aguacate picadito también ahí arriba. Y aquí tenemos la sal ya arreglada, la que puso mi compo, borre. ¿Eso es con pimienta? Sí, sí, sí. ¿Pero ya le echaste limón? No, aquí tengo los limones, ya se los voy a agregar también ahorita, mira. Vamos a echar un patito de salecita de esa preparada, borre. Y también le vamos a agregar una poca de esta, mira. Así la mero, vamos a mezclarle. ¿Va a comer los limones, comadre? Ahí se va. A ver, va a volver a echar los pollos que ya... Los pinchos que ya... Vamos a dejar de cocinar y el pan agarró un baradito que ya... ¿Cómo se le llama eso, compadre, borre? Sancocho. Pues también una precocida, prefreída, digo lo otro. Por eso, pero, ¿cuál es el tip? De primero ponerlos un rato y después... Es que mucha gente como los precoce para meterlos a freír. Para que salgan, porque están gruesos, para que salgan bien cocidos por dentro. En este caso aquí le damos unos dos minutitos, lo sacamos y se sigue cocinando. Ese pollo se sigue cocinando aunque esté fuera de la manteca. Con el vaporcito, lo que genera por dentro el calor. Ya después lo baja nomás a que se termine de cocinar. Si no, se te va a quemar y por dentro no va a estar cocido. También las rajadas que le dicen, las hendiduras, ¿cómo le llama usted? Las cortaduras. Las cortaduras, las cortadas. Es para que le penetre más esa manteca. ¿Qué es eso tan rico que está cocinando, don Jesús? Eso que está cocinando, don Jesús. ¡Qué belleza! ¡Qué sabor, don Jesús! Que va a quedar sabroso junto con esta ensalada que estoy preparando, Lorenzo. Ahorita vas a ver. Mira, ven potaje para toda esa gente que nos van a ver. Hay que opinen si es la combinación perfecta o no. Esta ensaladita así con el pollo. ¿Qué se pagó? ¿Cómo va a reír? Mira, mamá. Mira, ahí está el otro. A ver, pero por abajo con un... No, necesito un papelito. Bueno, mira, yo voy a empezar aquí en lo que hace, por favor. Voy a empezar a echar los cuadritos de aguacate. Esta salsita y ya empezamos a comer el limón y todo eso. Silvia Sotelo, saludos a todos de Washington. ¡Qué rico se ve! Pues miren, esta ensalada. Te voy a ser sincero, nunca había preparado una ensalada tan grande y tan sabrosa. Bueno, porque ahorita tenemos unos invitados que arremangan bien. ¿Arremangan el caso? Sí, que arremangan. Mira, mira, panzón. ¿A poco no se ve antojable? Espérate que le caiga a los demás. A ver, a ver lo bonito que se va a ver. A ver. Otro aguacatito. Chino Ramos, ese es un saludo para el encho del terror de las mujeres casadas. Sí. Porque le roba al marido. Ja, ja, ja. Qué bárbaro, compa. Qué bárbaro. Qué risión, don Jesús. Qué bárbaro, qué belleza, don Jesús. Bueno, como ya le puse esta tira. No, no, no. ¿Qué es eso? No, pero... ¿Cómo podría salir la ensalada mucho más buena? Así, mira. Mira. Con tantita salsita. Ahí está. Ahora, mira, panzón. Se toca el limón. Que si va a llevar puré, claro que no va a llevar puré esto. Hey. Lecho, me acordé. Pero no va a llevar. Pero no. Oye. Ay, ¿por qué trajo puré? Es tanta, es tanta la, esta tuya del puré que traes. Tienes que traer un biberón. Tengo que, lo tengo que traer a mi lado. Saludos desde la Loma, Durango. ¿Cómo andan por allá? Ya dijeron que había, estaba tapado el camino, la carretera a Mazatlán, Durango. Qué bárbaro, hombre. Ya. Ya hace falta que haiga paz en mi pueblo. Por favor. Hay que tratar de, de hacer las cosas bien y hay que portarlo bien. Mira, panzón. Quiero paz. Mira. Y tranquilidad. Yo te voy a paz. Paz, paz. Paz, paz. Mira. Mira, parece como los pepinillos esos que fueron a comer que no me trajeron. Ah. Bueno. Mira. ¿Sí? Fíjate. Tú sabes que uno pues tiene que probarlo, ¿no? Mira. 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 Esto se puede comer así. No, papá. Vas a decir que está bueno. Buenísimo, Lencho. Está bueno la pastura. Es que compa que chila, cáigale. Esto es lo que puede comer usted. Aquí los guerreros, Lencho, no van a dejar nada de esta pastura. ¿Tú crees? Todas se la van a comer. ¿La comida de Lencho, dijo? Todas se la van a comer. Jefa. Qué bárbaro. Concepción Rivera, que pedí para todos ustedes y al más guapo. Ay, jefa. ¿Para querer, mamá? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para querer, mamá? Si quiere que le hagan un pollito, nomás diga saludos desde TNC, sí, dice. Ah, es lo más, la madre que cerquita va de vacaciones. Ya dejaron, ya dijo el borre que quería que se casara por allá para que no vuelva. Que vuelva, pero lo que se llevó. Que vuelva a casar, por favor. Lo que se llevó. Uy, que vuelva es lo que se llevó. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo la quieren, su hijo? Qué bárbaro. Puro comer sano aquí en adelante. Ay, gordo. La mera neta, se mira muy sabroso, don Jesús. Esas tortillas no tienen rival, compa, borre. No, vamos a ver. Mi amor, que sea truco. A ver, compa, borre, que no iba a hacer una tostadita de camañanga. ¿Apenas que se le hagan, compa, borre? No, usted. No, de no, mariquero era. De la ensalada. Bueno, no, usted cómo está la ensalada, yo me como esto así, mire. Como ya le pegué un llegue en la ensalada. La mera. Yo quiero ponerlo así, miren. A ver, compa, borre, póngame un piernillo ahí. Bárbaro. Es eso tan rico, don Jesús. Vean nomás, la presentación, miren. Si tú te lo quieres comer con tortilla, adelántelo. Pero yo le quiero, mi antojo es a este, miren. Ay, está muy caliente. Agárralo, el pollito, lo que es y hacer esto, miren. Y así me lo voy a comer. Estás quemando. Voy a esperar, miren, miren. Con ese pollo mueres de un infarto, pero feliz, papá. ¿Por qué? La gente dice por la manteca. ¿Por la manteca? No, hombre, hermano. Si supiéramos de qué nos va a cargar el payaso. Está muy caliente, voy a esperar que enfríe. No, no le puedo atacar. Está muy caliente. Ay, y no, y no. ¿Qué, don Jesús? Ay, quiero que mires lo cosillito que está, mira. Vos lo partí, mira. ¿Estás viendo? Ah, no lo partí para que enciara. Bueno. ¿Ya quedó eso o qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, don Jesús? Pues lo que estábamos esperando, que el compa borre lo probara. Ya saben que el compa borre, siempre que lo agarra, se lo come con su garganta profunda. ¿Está caliente, compa borre? Sí, porque esta nomás puede para bajarlo aquí. ¡Hijo de la! Está bastante caliente, compa borre. Sí, pero, es que está recién salido. ¿Qué es eso tan rico que está comiendo, como dijo? Está pegando, está pegando. Sí, es el aguacate. Ah, aquí está. Ahí está. ¿Dónde? Está medio escasón. Ahí está la salsa. Quieres echarle el limón. ¿Limón ya tiene la ensalada? Sí, ya tiene. Ay, 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 ay. No, compa borre, no. No, ahorita no. Este sí tiene, como que no le fallan las tablas de la compuerta. Lo miro y me asusto. Este le da sin lástima. Esta tortilla es como la que viene en los pollo de arriba de toda la pelea. Sí, no. La que viene pegada, el pollo. Tiene más sabor. Tiene mejor sabor. Bueno, chavalos. Desde el taller, Lencho 4x4. Su amigo el mariquero, bueno, Timmy y todo el equipo, miren, hagan sus pollitos. Es un producto que se lo voy a decir, no es caro esto, ¿eh? Y las verduras que tiene con las que las estoy acompañando, mucho menos. No es caro. Así que, esto se come así o como tú quieras, pero de esta manera, así se lo presento yo. Miren, pollito. Miren, pollito. Mirenlo. Está bien elegante. Mirenlo. 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 Gracias.